Continuamos con más información. El candidato a la alcaldía de Sonzón, Nelson Gómez, denunció que el Comité de Garantías Electorales se reunió en pasados días y que a dicho encuentro él no fue citado. Este órgano es citado por la Secretaría de Gobierno. Es por ello que el candidato Gómez denuncia supuestas irregularidades. El Comité de Garantías Electorales es una instancia que crea la ley para dar garantías. Ese es el objetivo principal del Comité de Garantías, el nombre lo dice. Pero no, aquí estamos en una administración municipal que no le quiere brindar garantías a esos otros actores políticos. ¿Cuál es la razón por la que no le quieren dar garantías? Simplemente porque tienen miedo, les da miedo que nosotros hagamos presencia en esas reuniones. Yo estoy pensando, sinceramente no asistir a esas reuniones porque eso simplemente es un círculo que están haciendo allá. A mí me confirmaron el día de hoy que no invitaron al candidato César Molina tampoco a esa reunión. Aún habiendo estado ya en algunas reuniones de ese comité. Entonces, si el comité es para garantías, ¿por qué no citan a los candidatos que ya están en el escenario público? El tema de batir en ese Comité de Garantías Electorales era uno muy importante. Hace unos días el alcalde municipal presentó un proyecto de acuerdo a la carrera. Lo presentó al consejo para que lo aprobaran en sesiones extraordinarias. El objetivo de ese acuerdo era crear un corregimiento nuevo. Resulta que detrás de ese acuerdo también hay otras intenciones. Yo lo manifesté y estoy de acuerdo con que ese corregimiento se creara. Lo voy a apoyar si llego como alcalde y hay que llevarle desarrollo a ese corregimiento. Pero el objetivo principal era crear ese corregimiento a la carrera para instalar una mesa de votación en ese puesto, en ese corregimiento nuevo. La ley les da solamente hasta el viernes, es decir, hasta el 29 de abril, para pasar un decreto creando ese corregimiento. Y por eso hicieron la reunión a la carrera y sin la presencia de nosotros. Para el secretario de Gobierno de Sonzón no se cometió ninguna irregularidad, ya que fueron citados los presidentes de los partidos políticos inscritos. Como consta en el acta de citación, a cada uno de esos representantes que estaban registrados o que estaban relacionados ante la registraduría municipal, se realizó la citación y se citaron a las autoridades municipales como personero, alcalde municipal, registrador y a los representantes de la policía y del ejército y de la SIGIN. Por lo tanto, en este momento, en ese primer comité de garantías electorales, no se citó a ninguno de los candidatos que se dice que son candidatos en este momento por las redes sociales y por los rumores en el municipio. A ninguno de estos candidatos se citó, como consta en el acta de citación para este primer comité de garantías electorales del año 2023. Con el respeto del señor Nelson Gómez, que la creación del corredimiento de La Linda no se hizo a la carrera en sesiones extraordinarias. Este proceso inició desde el año 2022. Por múltiples situaciones se aplazó el proyecto. Luego se citó en este año a extraordinarias, pero ya venía un proceso desde el año pasado. Es importante mencionar también que nosotros, como comité de garantías electorales, no creamos mesas ni aprobamos mesas de votación. Esta solicitud, como consta en unas actas que tengo desde el año 2020, se viene solicitando para que sea trasladada una mesa de votación a la vereda La Linda, ya que tiene mucha cantidad de población y les toca ir muy lejos para realizar su proceso democrático. La Registraduría negó el traslado de una de estas mesas, pero nos aprobó crear una nueva mesa de votación.